LASARILLO DE TORMES Hola a todos, les grabo este video para contarles algunas cositas del lazarillo de Tormes. Espero que después del visionado del mismo, ustedes puedan comprender mejor lo que están viendo y lo que están leyendo. En primer lugar, quería contarles que el lazarillo de Tormes es una obra que se considera una novela picaresca. Entonces, les voy a contar algunas características del género para que ustedes puedan leer de otra manera esta novela. La primera característica tiene que ver con que dentro de la novela picaresca, el personaje principal es un antihéroe, un pícaro. ¿Qué es un pícaro? Es un personaje que procede del lugar marginal dentro de la escala social. La conducta de él no es moralmente buena, podríamos decirlo, sino todo lo contrario. ¿Por qué Lázaro hace lo que hace? Y en primer lugar, porque Lázaro es una persona que lucha por sobrevivir. Entonces, uno podría comparar este tipo de personaje que engaña, que tal vez tiene que hacer trampa, tiene que ingeniárselas de alguna manera para no pasar hambre, con un personaje prototípico de las novelas de caballería que veníamos trabajando el año pasado, un héroe medieval que tenían otro tipo de relación con sus semejantes. Entonces, recapitulando, el pícaro es un personaje que se puede considerar un antihéroe porque tiene una moral gris. Digamos, si uno lo saca de contexto podría decir que Lázaro es malo, pero en realidad Lázaro es un chico que no sabe otra cosa que rebuscársela. Entonces, la característica número uno de la picaresca es, el protagonista es un pícaro, es considerado un antihéroe y el objetivo principal es sobrevivir. ¿Por qué? Porque es un personaje, digamos, dejado de lado por la sociedad. La segunda característica es que en estas obras hay una valoración de la libertad individual. Lázaro, como vemos desde el principio, queda huérfano, entonces tiene una relativa libertad derivada de que es un huérfano. Entonces, el protagonista lo que hace es relatar al espectador, al lector, para que comprendamos todo lo que le está pasando. Por otro lado, en las novelas picarescas también tienen cierto carácter autobiográfico. El protagonista es el que nos narra sus aventuras. No es como, por ahí, en otro tipo de literatura más clásica, que hay un narrador en tercera persona, digamos, que narra las proezas de un héroe. Sino que acá es muy importante que él nos cuente con sus propias palabras, su propia visión de la vida. ¿Por qué es importante que tenga un carácter autobiográfico? Porque el autor proyecta, digamos, la personalidad de este personaje y nos hace ver, digamos, en primera línea todo lo que está viviendo. Bueno, el autor no es completamente libre, después vamos a ver por el contexto, digamos, histórico, por qué no podía hablar directamente. Entonces pone en un personaje ficticio mucho de lo que él piensa sobre la sociedad. Entonces, la tercera característica de la picaresca tiene que ver con que hay un cierto carácter autobiográfico y tiene una función, digamos, de crítica hacia la sociedad. Esto está relacionado con, digamos, otra característica de la picaresca que es el tono satírico. La satira es un procedimiento literario, generalmente se utiliza en los textos humorísticos, que se utiliza para criticar, para burlarse de las costumbres o los vicios de alguien. En este caso, lo que se denuncian son los males de la sociedad española. Si nosotros vemos el entorno inmediato de Lázaro, vemos que hay personajes que son codiciosos, egoístas, que no le interesa demasiado el otro. Entonces, todo lo que tiene esta obra es definitivamente satírico, porque lo que se está criticando es todas las capas de la sociedad española. La última característica tiene que ver con la estructura. Esta obra está dividida en distintos tratados, en el cual Lázaro, digamos, va siendo el mozo o el ayudante de distintos amos. Entonces, esta obra de alguna manera no tiene fin. Uno podría extenderla simplemente agregándole nuevos episodios, nuevos tratados, en el cual Lázaro tenga nuevos amos. El hilo conductor de toda la obra es el pícaro, en este caso Lázaro. Entonces, esta obra, que es definitivamente realista, lo que hace es una observación muy minuciosa de los ambientes, las situaciones y los tipos sociales característicos de esta sociedad, que estaban ausentes de la literatura de su época. Hay una intención de marcar, digamos, todo el tiempo las contradicciones entre los ideales, éticos, la moral, de todos estos personajes que por ahí tienen un buen pasar económico, y que a su vez, digamos, hacen que otros no puedan vivir de la misma manera. Entonces, de alguna manera, cada amo de Lázaro representa cada uno de los tipos sociales. La realeza, la nobleza, el clero, la clase media, el campesinado, los caballeros, todo, hasta los, digamos, pobres como él. Entonces, de alguna manera, lo que se hace es una crítica a la totalidad de la sociedad de ese momento, que tenía un espíritu, digamos, de avance. Vamos a ver después por qué, digamos, qué tiene que ver esto con el renacimiento, que, digamos, es la época en la cual se escribió, pero eso es tema de otro video. Por ahora nos quedamos con esto, digamos. Hay una observación minuciosa de la realidad que circundaba en ese momento, hay una descripción de cada ambiente y de cada tipo social, y esto se refleja en los personajes, digamos, que va conociendo Lázaro y con los cuales él va interactuando. Y por último, Lázaro va teniendo un crecimiento a medida que transcurre la obra. Y entonces, de cada amo aprende algo, aunque sea general, pero del primer amo que él tiene, que es el ciego, es, digamos, el que le da como la gran elección de la vida, con la cual Lázaro, digamos, va a llevar a cabo de alguna manera. Digamos, el ciego lo que le enseña a él, aunque sea de una manera incorrecta, es que tiene que dejar de ser ingenuo si es que quiere sobrevivir. Entonces le voy a leer un fragmento muy cortito, que es el episodio en el cual él recién acepta que se va a ir a vivir con el ciego, y él, digamos, lo hace chocar con un toro, y vamos a ver, digamos, qué significan esas palabras. Dice así, Y así, salimos de Salamanca, y llegando a la puente, estaba a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, Lázaro, llega al oído de este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano, y dióme una gran calabasada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome, Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Entonces, lo que pasa, digamos, en sencillas palabras, es que el ciego lo hace acercarse a una estatua de un toro, y aprovecha y lo golpea, y le golpea la cabeza y dice que le duele tres días. Y le dice además que, digamos, el mozo de un ciego tiene que saber más que el diablo. Desde ese momento, Lázaro dice que despierta y deja de ser un niño. Entonces, Lázaro, que es una persona igual de pobre que él, le enseña que la vida hay que dejar de ser ingenuo. Bueno, esto es resumidamente lo que quería comentarles sobre Lázaro. Lo importante es, digamos, que a partir de esto ustedes puedan analizar lo que resta del texto que tiene que ver con la vida de Lázaro y cuándo va conviviendo con cada uno de sus otros amos. Espero que les haya servido y lo vamos a seguir conversando en clase. Lázaro